¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poder saludarlos como cada lunes en este espacio de análisis político. Directo 24 aquí en Quiero TV con distintos temas que abordar y como cada lunes ya están listos los analistas para poder compartir con todos ustedes distintas ideas. Vamos a hablar de varios temas que forman parte de la agenda política e informativa y justo saludamos para poder abordarlos como debe a el señor Manuel Baeza. Él es director de Editorial de Multimedios. Bienvenido, Manuel. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos. También saludamos con mucho gusto Mario Muñoz, periodista de Quiero TV, Noticisistema y el periódico El Informador. Mario. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y todas. Y también gracias por acompañarnos, Enrique Toussaint, analista político. Un abrazo. Gracias por invitarme. Y gracias también por escucharnos a las diferentes plataformas como Spotify, Google Podcast y iTunes. Vamos a iniciar con un tema que sigue generando opiniones, la mayoría favorables y es esta iniciativa del gobernador de Jalisco que presentó el pasado viernes para que la Universidad de Guadalajara reciba un 5% del presupuesto total de Jalisco. Y además, bueno, la semana pasada se cumplieron cinco años de la llegada al gobierno de Enrique Alfaro. Vamos a ver esto. Gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! mil jaliscienses con carencia de servicios y que era donde más deuda educativa teníamos cuando hay voluntad política, cuando la universidad, cuando su rector se sienta en la misma mesa con el gobernador, suceden cosas maravillosas. Gracias a los miles y miles de jaliscienses que han creído en nosotros, a los que me han dado su confianza y la enrosa responsabilidad de encabezar este movimiento y hoy gobernar a Jalisco. A ustedes, a las mujeres y los hombres libres de Jalisco, un compromiso sencillo. No les voy a fallar, voy a empeñar mi vida para cumplir mi palabra. ¡Que vive el Estado Libre y Soberano de Jalisco! ¡Que viva México! Muchas gracias. Bueno, esas imágenes del 2018, pero qué manera de cerrar este 2023 con lo ocurrido el pasado viernes en el Congreso. Ya veíamos las imágenes, una postal que era difícil que se realizara, que se diera y que finalmente ahí está. Bueno, creo que hace un año esto era imposible totalmente, ¿no? Después, bueno, de la muerte de Raúl Padilla, creo que están ocurriendo cosas que eran impensables. Esto que se está consiguiendo de entrada para el presupuesto 2024, tener un incremento y que para el 2025 hay este presupuesto constitucional, sí hay que remarcarlo porque era algo que no se había visto antes este tipo de reformas. Ya ocurrió una primera reforma que fue para que al Poder Judicial se le diera un presupuesto constitucional. Vega Pámanes luchaba por eso, no más que se había envuelto en algunos problemitas y al final se vino abajo esa reforma. Pero creo que son dos cosas que coinciden y es una gestoría que me parece muy importante por parte del gobernador para que cuajen estos grandes proyectos que se venían cocinando desde hace mucho tiempo y que por lo menos en la UDG va a derivar en una mayor infraestructura educativa y también en una mayor matrícula, que de por sí ya son más de 330 mil estudiantes los que están en todos los niveles y creo que sí se va a traducir en después de que pasen las elecciones en algo positivo. Manuel Enrique, esto se da en un momento electoral muy interesante. Sí, a ver, yo creo que, bien lo decía Mario, hace, decías un año, yo diría ocho meses, desde ese domingo de Ramos en que Raúl Padilla decide terminar con su vida, pues veíamos el conflicto entre la Universidad y el gobierno de Jalisco y no había salida, no veíamos o no preveíamos una salida. Yo creo que en el momento en que Raúl Padilla toma esa decisión, sabe de todas las implicaciones que suponía eso y ha abierto no solamente este proceso de diálogo con el gobierno de Jalisco, sino también una alianza bastante fuerte entre la Universidad y Morena, que también era impensable con Raúl Padilla vivo, porque recordemos que el presidente López Obrador no tragaba de ninguna manera a Raúl Padilla. Entonces, a veces me pongo a reflexionar lo que una bala puede significar, por más trágico que parezca, pues al final Raúl Padilla con esa decisión pavimentó muchas cosas, que seguramente en un futuro terminaremos debatiendo. Qué bueno que se apruebe esto, creo que es bueno que la universidad tenga un presupuesto constitucional. Creo que también la Universidad de Guadalajara tiene que hacer ciertos compromisos, me parece que no debe ser un asunto gratuito. O sea, la Universidad de Guadalajara tiene que decir qué porcentajes de alumnos va a admitir, en qué se va a invertir. O sea, yo también creo que la universidad tiene que tener un compromiso. Una mejor planificación. No, va a recibir este trato presupuestal que creo que es adecuado, ¿a cambio de qué? Uno. Y dos, creo que la universidad ya debe dejar de jugar política. O sea, no entiendo cómo, pero todos sabemos que el que coció la alianza opositora, la mega alianza famosa en Jalisco es Villanueva. Todos lo sabemos, lo sabe Mario, lo sabe Don Manuel, lo sé yo. ¿Es el papel de un rector hacer eso? ¿Cocer ese tipo de alianzas opositoras? Me parece que el gobierno de Jalisco dio un paso adecuado en el sentido de que la universidad tenga un presupuesto justo y digno. Ahora toca a la universidad terminar de despolitizar por completos estructuras internas. ¿Eso puede ocurrir, Manuelito? Yo creo que sí. Curiosamente es un asunto de políticos. Es decir, Enrique Alfaro es un político encumbrado. El rector Ricardo Villanueva es un político porque también tiene su carrera política y los dos lograron llegar a un arreglo en el que si bien a lo mejor en lo personal no van a tener esa cercanía o lo que tú quieras, pero es un arreglo eminentemente político que sí beneficia a la universidad de Guadalajara en mucho. Le da muchísima certidumbre saber que va a tener un mínimo para gastar sin tener que estar jaloneando, pidiendo, marchando. Arreglo ya quedó. Parte del 5%, ¿no? Sí, es decir, hay un mínimo. Pueden hacer un punto 3 en infraestructura. Pueden hacer cálculos con meses de anticipación, no va a haber ninguna sorpresa. Y para la otra, tú dices que Villanueva gestó esa alianza política entre Morena y otros partidos, lo que hizo el gobernador con esto fue también quitarles una bandera política. Es decir, ningún candidato va a poder salir a partir de enero a decir, ah, vamos a luchar porque nos den presupuesto para la universidad y la casa de estudios necesita que la respalden. Ahí está el respaldo. Ya no hay ningún argumento. Y dos, pues les avienta la bolita hacia el gobierno federal. Yo ya les di el dinero, supera lo que necesitaba. Si quieren más, pues ahí pídenselo al que esté despachando desde Palacio Nacional. Ahora bien, ¿qué creen que siga para el rector Villanueva? Además de esto que tú mencionas, que me parece interesante hacer un lado de la política de la casa de estudios. Yo creo que Villanueva ya dio un paso al costado. O sea, no va por la alcaldía de Guadalajara. Esa no es información, es intuición mía. Y la declaración de que va a sondear a la comunidad universitaria. Es que yo creo que también para él, Mario, era muy difícil decir, ah, ya me dieron el presupuesto y ahora me bajo. Tenía que ganar tiempo. No fue una negociación en donde yo quedo. No, él tenía que decir, bueno, voy a consultar y voy a platicar con la universidad. A mí ese diálogo me parece más simulación de una decisión ya tomada. Y creo que en eso sí le doy, o sea, yo creo que el rector no actuó bien haciendo una alianza opositora. Creo que ese no es su papel. Pero lo que sí actuó bien es en utilizar sus cartas electorales para obtener beneficios para la universidad. Ahí, así es la política. Él sabía o él sabe que tiene un peso específico como precandidato a Guadalajara y dijo, voy a extender en mayor medida la posibilidad para poder llegar a un acuerdo y llegar a este presupuesto constitucional. Yo, la verdad, en el último año y muchas veces con Mario y con Jonás en radio, ¿cuántas veces se ha subido y se ha bajado el rector de candidato? Ya perdí el número. O sea, ¿cuántas veces? Incluso les he dicho a ustedes, me bajo. Cuando murió Raúl, no sé si me acuerdo si fue una entrevista con ustedes. Fue una precisión. Lo que pasa es que el primero declaró que no lo descartaran para nada. Prácticamente como dando... Pero el no descartar es como... Una alerta, pero eso fue una primera declaración. Y luego dos, en dos ocasiones... ¿Se bajó? Se bajó y dijo totalmente descartado como primicia, incluso en una ocasión. Y después volvió. Son dos cosas. Yo creo que son dos cosas. Una es la congruencia que debe sostener el rector de que ya se bajó incluso en frente de la comunidad universitaria cuando en un evento declaró, me quedo con ustedes hasta el final. Dos, lo ha dicho medios de comunicación. Y tres, creo que este acuerdo no es de gratis. Y este acuerdo representa que Villanueva no participa ya en la boleta en el 2024. Bueno, y las mismas declaraciones que ha dado, ¿no? Y aquí haciendo el recuento, pues son parte de todo. De esto le salió bien, creo, ¿no? Muy bien. Muy bien, a ver, muy bien. Por eso te digo que si era para obtener ese tipo de cosas, está bien. Otra cosa es el papel que creo que está jugando con Morena, que yo no creo que es el papel adecuado para la universidad. O sea, yo no creo que la universidad deba ser ni de Padilla, ni de Alfaro, pero tampoco de Sheinbaum, ¿eh? Y creo que se ha acercado demasiado Villanueva a Morena, y en específico Sheinbaum. Hay algo muy interesante porque también en una declaración de Villanueva, él dijo que si el gobierno del estado le daba los 140 millones de pesos del Museo de Ciencias Ambientales, que bueno, se lo quitaron para también el Hospital Civil de Oriente, dijo que él se bajaba de cualquier aspiración. Bueno, este incremento que le van a dar en el 2024, más el presupuesto constitucional en el 2025, es copeteado, como se diría. Entonces, como que todo este, si sumamos todo este tipo de declaraciones, yo insisto, por congruencia, Villanueva está fuera de la contienda electoral. Bueno, adelante. Sí, debe ser que Villanueva siempre ha jugado la carta política. Por más que decía que no se iba a lanzar de candidato, terminaba apareciendo en todas las encuestas de todos los periódicos y medios, y nunca decía, oigan, no, no me encuesten. Siempre era así como, bueno, pues es prestar atenta a esa oportunidad. Siempre ha jugado esa parte, porque además él ya ha sido candidato, ha sido funcionario, es decir, es un, insisto, es un político. ¿Ya fue candidato a Guadalajara? Si es como tú lo dices, Enrique, la salida, lo de ese largo peregrinar que va a ser hablando prácticamente hasta con el conserje de la universidad para ver si se lanza o no, pues a lo mejor tiene sentido que lo que está haciendo es darle tiempo para poderse... Para que planche su bajada, ¿no? Retirar, pues no, sería, sí se vería raro que fuera candidato en enero, después de lo que se acaba de conseguir. Bueno, lo que sí es que en el Congreso se tiene que aprobar al 15 de diciembre. El miércoles aprueba, miércoles a más a más, el jueves, porque se van de vacaciones el viernes. Pero no se tiene necesariamente que aprobar el presupuesto constitucional. No, ese va a estar en el 2025. Ese yo creo que va a ser en el 2024. El incremento que sí le he prometido, que son como 500 millones de pesos, ese sí entra en el 2024 como una primera parte de los beneficios que va a tener la Universidad de Guadalajara y vamos a ver obras importantes como las ampliaciones del Centro Universitario de Tlajomulco, de Tonalá. También vamos a estar viendo esta construcción del Centro Universitario de Tlaquepaque en el Cerro del Cuatro. Algunas preparatorias importantes, la consolidación del Centro Universitario de Chapala. Entonces, sí hay ya... El de Tlaquepaque, ¿no? Tlaquepaque en el Cerro del Cuatro. Aunque ya están en el refugio de manera provisional. Pero creo que sí son ya de entrada con esta aprobación el próximo miércoles, según decía Quirino Velázquez, que se pudieran ver proyectos importantes. Y no solo para la Universidad de Guadalajara, porque entran las culminaciones de obras que son importantes, relevantes para la gente, que creo que eso hay que subrayarlo. Están en el Hospital Civil de Oriente, está el Hospital Civil de Cancerología, está también... Yo ahí me quedo con algunas reservas, pero se dice que entrarán las obras a partir del 2024 para extender el peribus de municipio por periférico del municipio de Guadalajara hacia Tonalá. Un fuerte reclamo que hubo de los tonaltecas cuando los desplazaron de este buen proyecto que ha sido muy exitoso. Va para el presupuesto. Está la ampliación de laterales también, que otra quedó inconcluso porque el gobierno federal no le aportó recursos. Entonces creo que de manera general sí es un presupuesto para un buen cierre en materia de infraestructura de esta administración. No sé si hay tiempo, Gaby, solamente decir que... A ver, creo que es un final feliz después del conflicto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Más allá de lo trágico, de lo de Raúl, todo eso. Pero también decir que nunca fue cierto que la reasignación de los 140 millones de presos hayan violado la autonomía de las universidades. Es importante porque ese debate... Por lo menos la Suprema Corte no lo determinó. No lo determinó en ningún momento. En ningún momento que se haya violado la autonomía de la Universidad de Guadalajara, que era el principal argumento de Ricardo Villanueva. Yo contaría diciendo que, haciendo una revisión hace un par de días sobre temas de la universidad, a estas alturas ya habían ofrecido la inauguración del Museo de Ciencias Ambientales. Y de ese tema ya nadie habla. Nadie, nadie. Porque había un interesado, sobre todo, por encima de los demás. Rápidamente, dos temas antes de nuestra pausa comercial y que también son de relevancia. Y en días pasados se cumplieron cinco años del gobierno de Enrique Alfaro. ¿El balance de un perfil y de una personalidad como la del gobernador del Estado, Mario? Bueno, evidentemente el lastre, pero no solo de Jalisco, sino a nivel nacional. Y lo que pasó en el Estado de México, creo que basta remarcarlo, es la violencia. Así diga el presidente que hay más abrazos que balazos. De verdad que lo que se está documentando de más de 173 mil asesinatos en esta administración, muy por encima de Peña Nieto, de la administración de Peña Nieto, muy por encima de la administración de Felipe Calderón, es un lastre que se arrastra a nivel nacional. De lo positivo de Jalisco, que podemos ver en estos cinco años, lo hemos remarcado muchas veces, es temas de educación, de salud, de infraestructura principalmente. Yo me quedo con esos tres rubros. Manuel. Bueno, yo diría en lo positivo, a mí me parece que, además de lo que ha dicho Mario, el transporte público ha mejorado muchísimo. Todavía le falta mucho por lograr, pero creo que ese es un gran avance y es un poco silencioso, el gran lastre es la inseguridad y hay que hacer como una acotación especial al manejo de la pandemia, que me parece que fue muy bueno, en conjunto con la Universidad de Guadalajara. El tema de salud. Yo coincido, es un gobierno de... El de Alfaro ha sido un gobierno de obras, de mucha obra pública, muchísima obra pública. Y yo te diría que, a diferencia de lo que ha sucedido a nivel nacional, creo que la inversión que ha habido en salud y en educación son... Ahorita que tenemos los datos PISA y todo lo que ha pasado, el debate mundial sobre la educación, me parece que en Jalisco ha habido una apuesta importante por la salud y la educación y creo que eso es relevante. Y coincido con los compañeros, la inseguridad es un tema que en Jalisco lo tenemos presente desde hace 17, 18 años. Y también se remarca una cosa, ¿no? En sexenios pasados creo que eran gobiernos en donde dejaban una firma del paso a desnivel, megapaso a desnivel o túnel bien interconectado y creo que en esta ocasión sí vemos obras o proyectos de bien común muy relevantes, que es un legado de muchos años. No solamente se queda como para la inauguración del corte de listón, sino con beneficios tangibles para millones de pobladores. Olvidé decir el tema de salud, que también lo he repetido mucho. Ese hospital civil de Oriente, de verdad que es importantísimo y el de cancerología en Miramar, sobre todo también, se van a ver los beneficios para la población directamente. Creo que el llegar a un 2023 con este programa de atención a los niños y niñas con cáncer es de gran ayuda. Me parece que también es muy relevante destacarlo como parte de las acciones. Otro tema que también se dio recientemente fue el informe del INEGI de 2022 sobre la aportación del PIB y la relevancia que ha tenido Jalisco por encima de otros estados donde gobierna Morena. No sé si tuvieron la oportunidad de ver este motor de la economía. Nuevo León, Jalisco, son los estados que más aportan la Ciudad de México. Sí, exacto. Ahí vemos en la gráfica sobre las aportaciones Ciudad de México, México, Nuevo León y Jalisco. Y de hecho, también este día se dio a conocer parte de este logro por encima de los estados que gobierna la mayoría Morena. Sí, y que es importante el crecimiento sostenido que tiene Jalisco como uno de los motores a nivel nacional en el Producto Interno Bruto. Evidentemente sabemos que siempre se compite entre la Ciudad de México y Nuevo León principalmente, pero creo que ahí sí va de la mano de todo el poder que tiene el empresariado en Jalisco, de la mano con el trabajo que hace de gestoría el gobierno del Estado. Sí, se posiciona como la cuarta economía más importante del país. Y el otro tema es que todas las actividades económicas en el Estado están en el top tres por su aportación. Cuarta, Gaby, en términos absolutos. Sí. Pero, por ejemplo, en este caso, el Estado de México aparece muy arriba por su nivel de población. Realmente no tanto por su Producto Interno Bruto. Ya si lo haces per cápita, Jalisco está por encima de Morena. Pero donde está en México. Vamos a ir a esta pausa comercial, pero no se vayan, tenemos más. Les recordamos y agradecemos también que nos estén escuchando a través de las distintas plataformas. Nos regresamos con la actividad de los precandidatos en el Estado. Directo 24 a través de Quiero TV. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, vamos a revisar en el siguiente bloque la actividad de los precandidatos. Empezamos por el gobierno del Estado. ¡Empezamos por el gobierno del Estado! ¡Empezamos por el movimiento ciudadano! El tema de estar en esta asamblea que el día de hoy estamos celebrando es porque queremos que aquí también, a Vallarta, continúe la cuarta transformación. No saben lo contenta que me siento de este día tan importante poder saludar a tantas amigas y a tantos amigos. Pero que además quiero decirles que yo lo siento parte de mi familia. Porque yo he estado en cada uno de sus municipios y a Jalisco hay que respetarle. Bueno, empecemos con la actividad del precandidato por Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus. Sigue recorriendo los municipios al interior del Estado. Ayer domingo estuvo en Tlaquepaque y ahí lo acompañaron figuras importantes. Estuvo Marielena Limón, Citlalia Maya, estuvo Serenia Contreras. ¿Cómo podemos evaluar hasta el momento la actividad del precandidato Lemus? Pues yo creo que Lemus tiene como objetivo, yo creo, en su precampaña, cuestionar a Movimiento Ciudadano. Creo que en ese sentido ha avanzado bastante bien. Yo creo que la campaña comenzó con algunas dificultades en términos de las estructuras, de su proyecto político, del proyecto de Movimiento Ciudadano. Pero yo creo que con las designaciones que ha habido en frente de Movimiento Ciudadano, con Claudia Delgadillo y con Laura Aró, pues yo creo que Pablo Lemus ha de estar durmiendo muy a gusto, muy cómodo, porque yo no le veo posibilidad ni siquiera de competencia. Yo creo que son dos candidatos bastante débiles. Y me parece que lo que sí es que tiene un desafío más fuerte de Pablo después de la declinación de Samuel García. Porque uno, no hay candidato presidencial de Movimiento Ciudadano y quien sea candidato, porque me parece que va a ser hombre, va a ser un candidato débil. No creo que se saquen de la chistera un Barack Obama, lo veo bastante complicado, entonces yo creo que va a ser un candidato débil. Y por lo tanto, creo que Lemus va a tener que cargar toda la campaña él. Muy parecido a lo que sucedió con Alfano en el 18, que él fue el paraguas, digamos, de las candidaturas metropolitanas, incluso en el 15, podría decir. Entonces, Lemus tiene un desafío aún mayor, que es ser el rockstar de la campaña, que todo indicaba que iba a ser Samuel. Esa era la idea, que fuera Samuel el gran paraguas de la campaña, y al bajarse Samuel, pues le toca a Lemus. Sin embargo, tú lo mencionaste, creo que el tema de Claudia Delgadillo también ayuda y contribuye a ese escenario. Le hace falta estructura, le hace falta equipo, sigue igual, Manuel. Se están destruyendo entre ellos. Yo creo que el problema de Claudia Delgadillo no es ella como candidata, sino el mal ambiente que quedó adentro de Morena después del proceso de selección de candidatos. El más evidente en esa molestia es Carlos Lomelí. Lo dice de una manera, lo dice de otra, y luego sale a hablar de unidad y se levanta la mano con Mario Delgado. Pero es muy evidente que no hay todos los engranes de Morena, que son muchos porque de la manera en la que trabajan es como de pequeñas organizaciones, tribus, coaliciones, tienen que empezar a operar y no han logrado ensamblarse. Entonces, eso es una ventaja para Pablo Lemus, que yo sí creo que es uno de los principales perdedores en el tema de la salida de Samuel García. Ahora sí que le toca cargar a él con el fosfo-fosfo, como lo vimos ahí. Si hay alguien que va a ser identificado con el color, es Lemus. Y en el caso de Laura, yo creo, ahí PAMPRI, PRD, yo no los veo tan muertos, pero el problema es que su voto siempre se ha dividido en los últimos años entre Movimiento Ciudadano y ellos. Entonces, ese voto no se va a ir a Morena. Es simplemente ver quién logra capitalizar y no veo a Pablo Lemus. Porque ya es chiquito, chiquito, chiquito. No te creas, yo creo que hay gente que todavía vea un pan naranja, digamos. Entonces, a esas alturas, yo sí creo que a Pablo Lemus le hemos llevado la ventaja, pero no descarto que... O sea, no veo que se desplome hasta... Sí en el tercer lugar, pero yo creo que sí va a tener una buena cantidad de votos la coalición por el lado de Xochitl. Lo que sí es que el tema de la estructura o la no estructura, en este caso las divisiones, como lo mencionan en este video que apareció en la semana del doctor Carlos Lomelí, es raro porque está como entre las ramas. No puede estar las alianzas por encima de los militantes, es lo que en pocas palabras señala. Ahí está, ahí lo vemos parte del video. Y que es una muestra muy evidente que confirma Mario que no ha cuajado esa unión que tanto han querido, incluso desde a nivel nacional de Morena. Bueno, comienzo por los que van ganando según las preferencias y es el caso de Movimiento Ciudadano. Creo que sí me llama la atención lo que apuntan los dos en el sentido de que solo basta recordar la cabalgata, aunque acá a Tusei no le gustan ese tipo de eventos rurales. Creo que basta recordar cómo hubo una algarabía y cómo se veía que era la punta Samuel para encabezar el proyecto nacional o por lo menos las nueve gubernaturas que se juegan en el país. Creo que sí es importante porque después de que se chamaquearon para mí ellos solos, en el sentido de que tuvieron que regresar... Creyeron en su propia leyenda. Ándale, regresan y ya cuando estaban con todo perdido se pudieron haber metido en un problema más grave en ni siquiera dejarlo regresar hasta que se cumpliera la licencia que le aprobó el Congreso. Pero creo que ya regresando a Pablo Lemus, por ahí circuló mucho y eso lo querían muchos emesistas que a lo mejor Colosio lo subían a la candidatura. Imposible también que él suba. Y luego que está un poco cercano Marcelo Obrad, yo también lo veo imposible. Entonces, claro que va a ser un mal candidato el que le van a apostar allí. Yo me gustaría que Patricia Mercado quedara para que fuera una elección de mujeres. Creo que podrían tener una mayor rentabilidad, pero se ha bajado una y otra y otra vez. Entonces, aterrizando ya a Jalisco... El candidato se pide a Álvarez Maynes, Mario, ¿para qué le damos vueltas? No hay nadie más. Qué incomodidad, ¿no? Estar en ese... Creo que es el único, ¿no? Juan Cepeda. El coordinador... No, es que Juan Cepeda, ¿qué hace en una campaña nacional? Yo creo que están del tiro, ¿eh? El otro... Imagínese, Álvarez Maynes, de ser el coordinador de la campaña o pre-campaña de Samuel, pasa a ser el candidato. Eso habla de la crisis. Ya aterrizando aquí a Jalisco, creo que Lemus tiene toda la responsabilidad él solito de ser ese, pues como le dicen ustedes, operativo paraguas, que es que todos los demás están abajo de él. Y vamos a ver cómo le va. En el caso de la alianza del PRI-PAN-PRD, creo que hay un buen discurso de Laura. Creo que en ocasiones es interesante y bien pensado, pero la verdad es que ¿con quién está jugando? Porque no vemos una fortaleza de estructura. Incluso hoy, Idolina, Cosío, ya les está diciendo que no hay equidad en la campaña. A ver, Mario. El PAN, el 80% del PAN realmente no está incómodo en que MC siga gobernando y se han acomodado bastante. O ya está en MC. O ya está en MC, ¿no? O sea, y quedan, esto que decía Manuel, los reductos panistas, yo digo que el PAN ya es un partido regional de los altos. Ahí. Pero todavía este Emilio, Alberto Cárdenas y Francisco Ramírez Acuña, que quiere ser legislador federal. A ver si llega, yo creo que no llega. No gana el Distrito 10 de Zapopan, que es el más panista. En la pasada. Lo que creo es que Laura no deja de ser la candidata del PRI y de Adito. O sea, es que peores cartas para presentar es imposible. Por más que yo creo que Laura y coincidió con Mario, es fresca, es una mujer de otra generación. Exacto, buen debate. Pero no deja de ser la representante de eso. Y ella lo dice. Y eso es muy complicado. Para ella es muy complicado. En el arranque de campañas dijo, hay que echar verduro para terminar con los estigmas. Pues claro, ahí lo tiene y bien marcado. ¿No es muy descabellado pensar en Pablo Elemos como candidato presidencial? Sí. Pues propónselo. Totalmente. ¿Puede? Sí puede, ¿no? No creo que le guste. Claro que puede. Porque pidió, a él sí le tocó la licencia. ¿A tiempo? Con tiempo. No, lo dudo, ¿eh? De quedar en tercer lugar a la presidencia y a ser gobernador de Jalisco, creo que va a preferir. A ver, pero la pregunta aquí, se me adelantaron un poco. ¿Cómo influyó en el ánimo entonces el tema de Samuel García? Yo creo que a MS le pegó. Van solos. Pero te voy a decir una cosa. Es tanta la desorganización de los proyectos políticos enfrente de MS que incluso ese golpe a nivel Jalisco yo no sentí que fuera tan contundente. A nivel nacional, la semana pasada cuando fue a la convención, veían las caras, era un velorio. Un velorio, por más que se quiso poner a bailar Dante con sus fostos y todo esto. Era un velorio porque si no había plan B. Está claro que en MS no había plan B después de Samuel García. Pero tú volteas a ver Morena aquí en Jalisco con esta mega alianza. La neta es que no se toleran mucho entre ellos. También es cierto entre Agamos, Futuro, cada uno trae su juego. Claudia nomás no se puede imponer como candidata. En el frente ya salió de línea Cosío a decir que es decir, más allá de que MS en este momento pueda tener algún problema por no tener candidato presidencial, en frente está mucho peor. Lo que está pasado con el frente y lo que está pasado con Morena es tremendo. Milenio hizo un estudio o lo publicó hoy sobre lo que le llaman la lectura en redes sociales. Sí, sí, sí. Y viene allí Xochitl y Claudia Rivas, Xochitl y Bajo, pero en la presentación que hicieron decían que era muy evidente el desplome de naranja. Es decir, salió de la candidatura Samuel y la conversación en torno a Movimiento Ciudadano se desplomó. A nivel nacional. A nivel nacional. Pero aquí tienes a Pablo Lemus que está bien posicionado. Y eso te permite que no te caigas. Lo único es que no crezca más de lo que tienen ya presupuestado por la telenovela que formaba Mariana y Samuel, que de verdad era una telenovela al estilo de La Paloma y de Peña Nieto que se estaba construyendo. Bueno, no se puede seguir construyendo. Más adelante. Hay que ver el castigo de los empresarios. Vamos a ver si los empresarios no le dicen mi amigo te portaste muy mal, abandonaste el barco y creo que te vamos a jugar al contrario. Pero lo que me parece interesante lo que está sucediendo en Morena con Claudia Delgadillo es que hasta el clima está en contra de su campaña porque veíamos que al principio no se llenaban a tiempo los eventos masivos porque había traiciones y luego hay problemas de que cancelan eventos porque está lloviendo. Dice, ¿sabes qué? Algo está mal que no cuaja la cosa. Bueno, revisemos rápidamente las precandidaturas, lo que están haciendo las actividades, por ejemplo, en Guadalajara, Verónica Delgadillo también, bueno, hace un rato platicábamos en el corte comercial de los tiradores de Morena a que cada vez están más definidos para Guadalajara. ¿Con quién empezamos? Bueno, yo diría que Verónica Delgadillo tenía que aprovechar esta gran oportunidad de ser la única que está haciendo campaña en Guadalajara entre que Movimiento Ciudadano está en la calle pero Morena y sus barriados lo van a aguantar creo hasta principios de año y el... ¿Pero sí crees que es una ventaja? Yo creo que sí porque ella se tiene que dar a conocer mucho más. No, no, para Verónica sí, coincido, porque no es tan conocida y no es tan conocida. No, me refiero a que Morena pierde puntos cada vez que hace campañas. O sea, a Morena le va mejor cuando no hace campañas. Desacarrarse de la marca y no estar haciendo otra campaña. Por eso no están haciendo campañas. Casi todos los perfiles en el trayecto. No sé si se acuerdan, en el 21 muchos no pudieron empezar a hacer campañas por temas jurídicos, entre ellos Sergio Chávez el alcalde de Tonalá y mira, terminó siendo presidente municipal. ¿Qué sucede? La marca Morena vinculada al presidente de la República está tan bien posicionada que ningún candidato realmente le suma demasiado a la marca. Por lo tanto, yo siento que los morenistas no pierden nada sin hacer campaña. Es lo mismo el que quede quitando a Ricardo Villanueva. Que le daba un poquito más, tal vez. Soy escéptico de eso, pero... Por la red, pero lo que también llama la atención es por parte del Frente PRI-PAN-PRD. Bueno, en una entrevista con Xochitl Galvez le preguntamos, oiga, destape de una vez a Laura Aro como la candidata. No tiene nada que hacer ahí, Dolina. Dice, no, no me puedo adelantar los tiempos. Pero sí me puedo adelantar los tiempos de Guadalajara, va a ser Diana González. Pero otra, ¿y en dónde está? Esto para lo que decía... Que ya debería estarse moviendo, ¿no? Está ella y Mirel Montes que son las que están suspirando. pero decía Manuel, para que las conocieran. Pero nada, yo no las he visto en ningún momento en ningún lado. No se han movido. Bueno, ya han tenido posada con medios de comunicación. A ver. Qué bueno que están haciendo algo. Tlaquepaque y Zapopan. Tlaquepaque, bueno, Citlali sigue en este recorrido. Posicionada, hay que ver quién se mueve, decía que hasta el güero barba se puede apuntar por Morena y que se había registrado. Erika Pérez es por el lado de Carlos Lomelí. Está Laura Imelda, que es por el lado de Sheinbaum. Cuidado con ella, ella puede dar un... Ella ganó su distrito. Un campanazo. Y, bueno, en Zapopan... Kumamoto está posicionado. Pero, bueno, Juan José Frangé sigue... Ahí nada más salió. Sí, sí. O sea, Lomelí y... Perdón, Kumamoto y Frangé. Y la verdad es que yo veo muy complicado que Kumamoto le pueda pelear. En un escenario así, siendo Zapopan una lectora, y lo decía hoy en una entrevista con Mural Frangé, siendo tan antimoderna de Zapopan. Zapopan ha de ser los municipios más antimodernos del país. Top 5, tal vez. Y eso le ayudó, perdón. Eso le ayudó mucho Frangé. Hay que remarcar una cosa, sí hay proyectos y programas sostenidos con obra comunitaria que han posicionado el trabajo de Lemos y de Frangé y la gente sí los quiere. Sí, son muchos programas y la verdad es que involucran prácticamente a todos. Eso sí hay que reconocer y debe de tomar mucho en cuenta el equipo de Frangé para continuar con esto. Antes de irnos a pausa comercial, nada más el tema de El Salto. Bueno, Fanny Padilla tuvo ahí una intervención la semana pasada, exactamente, de la garganta, lo voy a conocer en redes sociales, pero bueno, ella como precandidata ahí en El Salto y pues nada más. En Tlajomulco, Quirino y creo que va a estar la hija por Morena, la hija de este... ¿De la Rosa? No, ya se dio para que sea la hija de este representante de ejidatarios. Ah, cierto, de los ejidatarios de los ejidatarios, de los ejidatarios, ¿no? El Zapote. El Zapote. Sí, se llama Victoria. No recuerdo el nombre. Sí, ya sé quién es. Si me permite, no, ahorita le digo el nombre, igual de regreso. Vamos a ir a esta pausa comercial. Quédese con nosotros, Directo 24, el análisis político. El saludo también para todas las personas que nos escuchan a través de las diferentes plataformas de podcast y regresamos con la actividad de las aspirantes a la presidencia del país. Qué bueno que sigue con nosotros en Directo 24 y recientemente tanto Claudia Sheinbaum como Xochitl Galvez presentaron a sus equipos de trabajo perfiles que han generado distintas reacciones y por supuesto aquí en este espacio no será la excepción. Este es el equipo de coordinación de pre-campaña a la presidencia de la República. Los presento Mario Delgado Carrillo presidente de nuestro partido también va a ser el coordinador de la pre-campaña. Adán Augusto López Hernández es el coordinador político. Ricardo Monreal Ávila él es coordinador de enlace territorial. Está Gerardo Fernández Noroña que Procedo a dar los nombres de quien nuestra precandidata ha designado como integrantes de su equipo de campaña. Armando Tejeda coordinador operativo. Carolina Viñano coordinadora ejecutiva. Ángel Ávila coordinador de alianzas Genia López Rabadán jefa de la oficina de la precandidata Rubén Moreira coordinador nacional territorial de la campaña. Pues yo voy a ser muy breve lo único que tengo que decir el día de hoy es que estoy muy contenta de registrarme para ser precandidata a la alcaldía de Monterrey. Quiero agradecer muchísimo a Luis y a Marilu por estar aquí presentes por su apoyo. Sé que no nos vas a... A ver, un momento más vamos a hablar de este tema de Mariana Rodríguez que sí es un tema aparte pero hablando de la presentación de los equipos que acompañarán a las aspirantes a la presidencia del país hace todavía unos días meses y sigue estando la conversación lo desangelado que ha sido la campaña de Xochitl Gálvez. El mismo Alito en una entrevista para Milenio lo dio a conocer. Qué ajustada. A ver, aún con esta presentación ¿qué hace? ¿Seguimos igual? ¿Cuál es su opinión? Yo creo que sí, no sorprende nada, es muy gris lo que se está presentando y es por todos los bandos más bien porque vemos por parte del PAN, no sé si ustedes conocían a alguien de los que presentaron como los estrategas de esta campaña política. Basta con ver a Santiago Crill, de verdad, da flojera lo que es el equipo de lo que sería para la campaña que está marcada para marzo. Yo no veo nada nuevo, no veo un fortalecimiento. Creo que lo único novedoso es el bombardeo que hay ya en spot, en televisión y en radio, de verdad, está con todo y vamos a ver para qué les alcanza. Pero en cuanto a cuestiones con inteligencia, con estrategia, yo sigo viendo igual de estancado a Xochitl Gálvez, igual de estancada a Claudia, aunque evidentemente Claudia está con un margen que le da una comodidad. Con más recorrido, lo que sí es que causó controversia al tema, eso se llamó la atención, la incursión de sus hijos en la campaña de Xochitl Gálvez, que me parece que no tendría... A ver, yo creo que... No sé, yo la verdad pienso que la familia tiene que estar afuera, en general, creo que se equivoca. Pero de los equipos formó dos, uno que es el más político, digamos, yo creo que ese equipo son los cuadros de siempre del PAN y del PRI y del PRD, los Chuchos, Ángel Ávila, los CRI, toda esta gente. En la parte de programa de gobierno, yo sí creo que hay perfiles interesantes. En esa parte me gustó la inclusión de Carlos Urzúa, de Fernando Gómez Mon, es gente con peso. Ahora, en el pleito o en el tet-a-tet con Claudia, creo que Claudia fue más hábil para meter su equipo. Porque sí es cierto que Claudia mete perfiles que incluso han sido críticos con López Obrador, cosa que no esperábamos. Por ejemplo, Gerardo Esquivel, buen economista de la Universidad de Chicago y que aparte, de Harvard, y que aparte no lo quiso renovar López Obrador dentro de la Junta de Gobierno del Banco de México. Entonces, creo que Sheinbaum mandó un mensaje de moderación que para ella era importante. Es decir, ahí les va, si ustedes dudan de mí, traigo un equipo de gente preparada y de gente que incluso no piensa exactamente igual que López Obrador. Entonces, creo que si vamos al ABC de la campaña, Sheinbaum se está viendo mejor, más disciplinada, más estratégica que lo que está haciendo Xochitl, que en realidad, más allá de un par de figuras, realmente son las mismas personas que siempre han estado detrás del pan y del periódico. Bueno, perdón, Mario Delgado decía que eran cartuchos quemados. Algunos, seguro. También él es un cartucho quemado, pero bueno. Yo estoy convencido de que la presentación de los equipos de campaña y de estos equipos de apoyo no es para el electorado en general, no es para el ciudadano. Son los mensajes que le dices al empresario, a los sectores, es decir, a ver, el que tenga que hablar con cuestiones de economía ya sabe con quién dirigirse, el que quiera hablar de campo ya sabe a dónde ir, educación, es decir, es como presentar a tu equipo de trabajo, pero no esperando votos por ello, sino el acercamiento de las personas que puedan decir vamos para allá, hay con quién hablar, ya sé con quién, porque los candidatos normalmente andan en todo y en nada y necesitan gente que aterrice. Y respecto al moderamiento de la gente que trabaja o que va a trabajar para Cláudio de Sheinbaum, pues también López Obrador presentó un equipo súper moderado a la hora que hizo su campaña y después nos empezó a correr y empezó a poner a los otros. Coincido contigo, sí. Y es que esto que se menciona de que creo que nos hace reflexionar sobre la presencia de López Obrador que sigue ahí como jefe de campaña con Cláudio de Sheinbaum. De hecho, da dos declaraciones, dice, a nosotros nos va a tocar construir el segundo piso de la transformación. Recordando el segundo piso aquel de la Ciudad de México. Y que esto me parece interesante, los diálogos por la transformación encuentro con la sociedad civil. Está como más estructurado lo que está presentando Claudia Sheinbaum. Pero eso también sucedió con López Obrador y qué bueno que hace el paralelismo, Manuel. Hubo muchísimas mesas de debate, me acuerdo, casi todos encabezados por Olga Sánchez Cordero en ese momento que iba como encargada, itinerante de esas mesas y al final la decisión fue unilateral de López Obrador en términos de políticas públicas y los moderados de ese gabinete se empezaron a ir. Urzúa se fue, Alfonso Romo se fue, Germán Martínez se fue, o sea, terminaron siendo... Se tardó Tatiana, pero se fue y ya regresó. Terminaron siendo más floreros que otra cosa. Sí. Hay un punto que a mí me parece interesante y es las declaraciones que está dando López Obrador y que hasta cierto punto, si bien Claudia tiene una base ya consolidada de votantes, no sé si sean de 25 millones a los 30 millones que logró López Obrador, pero creo que lo interesante es cómo las declaraciones tan malas o pésimas de López Obrador ante hechos como de violencia los ocurridos el pasado viernes en el Estado de México, no sé hasta dónde sus declaraciones en las mañaneras le puedan mermar con la gente que no vota y que esa gente que no vota puedan comenzar a decantarse por otros candidatos de la oposición. Creo que no sé hasta qué punto Claudia sí necesite el apoyo de López Obrador en el sentido de maestro piensa más tus declaraciones que puedan levantar con la clase media o con la gente que no vota o con la gente que definitivamente estaba dudando de por quién votar y que se apeguen un poco más a la oposición. Lo que sí es que hoy un gran apoyo es reafirmar lo que habrá dentro de los programas sociales y el programa que se da a conocer de que a partir de enero los adultos mayores van a recibir seis mil pesos bimensuales esto como parte de los beneficiarios estamos hablando de once millones ochocientos cuarenta y un mil cincocientos cuarenta y un mil adultos. ¿Qué era lo que tú me has mencionado en otras emisiones? Sí, a mí me parece también eso es algo que no coincide mucho conmigo Tusein pero yo sí creo que va a ser un factor determinante con esa frase que dicen muchos adultos mayores a mí nunca nadie me dio nada en el gobierno y por lo tanto pues yo voy a votar por el que me está dando tres mil pesos al mes o seis mil cada dos meses independientemente de que ese recurso es de las contribuciones de los mexicanos no del bolsillo del observador creo que sí va a influir mucho en municipios sobre todo municipios pequeños no sé de qué tamaño pero creo que sí va a haber muchas sorpresas en ese sentido y vamos a ver de qué tamaño yo creo que para la presidencia de la república sí yo lo que no sé si sean tan importantes para los presidentes municipales para las gubernaturas porque aparte nadie se está peñando con ese apoyo si tuvieras por ejemplo que hay candidatos o sea unos mileicitos locales que digan yo me voy a echar todos los problemas sociales nadie se está peleando al revés yo creo que la política mexicana está metida en un tobogán de que cada quien promete no que te voy a dar más y no hay que incrementarlo entonces yo yo no veo que a nivel local a nivel presidencial sí puede ser que tenga un impacto pero tampoco la propia Xochitl no se ha peleado con esos temas al revés nos va a ajustar nada más creo que los problemas sociales son tan populares ¿cuántos estados crees que gane Morena en el 2024? de los nueve ¿que se quede con cuántos en total? creo que seis o sea subiría a 27, 28 yo creo que no gana Guanajuato no gana Jalisco y algún otro y eso serían en gubernaturas gubernaturas ¿no te contradices de que no ves que tengan en los Estados Unidos? no pero yo creo que no porque creo que ahí los o sea no creo que el programa social sea el factor que define a esas elecciones creo que tiene que ver con otros factores que no necesitan son los problemas sociales es operación paraguas del observador pero no creo que sea indefinido a ver el tema de Mariana Rodríguez rápidamente antes de irnos a la pausa conversión yo lo que iba a decir justamente es hablando de las familias siempre han sido importantes las familias en las campañas presidenciales en este caso Claudia se casó ya tiene un ya tiene quien la acompaña en las giras el esposo de Xochitl Galvez es prácticamente un desconocido por ahí lo presentó un día pero hasta dijo ni le interesa ni le gusta ni quiere saber yo creo que sube a los hijos para poder tener un frente por eso familiar exacto y lo hacía Samuel con su esposa que ahora va a ser un poco al revés ella va a ser la candidata y su esposo no sé si conflicto interés es la palabra con los naranjas sí en el caso de con Mariana específicamente en el caso de Mariana yo no sé como le va a hacer a mí me parece un descaro pero si la ley lo permite exactamente no es ilegal si la gente vota por ellos no sé hasta dónde es un guerrerazo en el sentido del papá que no logra llegar a la boleta y pone a su hija acá es lo mismo nomás con otra proporción pero es ridículo es un circo yo no sé si la señora sepa de qué tamaño es el presupuesto de Monterrey cómo ejercerlo lo de Nuevo León es un circo lo que se está haciendo el hecho de que Colosio se vaya Colosio pasó que no se quede al refrendo no se va a reelegir y pasó de ser aspirante a la presidencia a irse al Senado y la esposa del gobernador va de candidato imagínate esto pasar en Jalisco es un escándalo yo sí creo que ha llegado el grupo de Nuevo León de Monterrey ha llegado unos límites insospechados con tal de ganar una elección así y controlar Monterrey porque lo que está haciendo Samuel es encaminar a su sesona básicamente está haciendo eso a través de Monterrey parece que es un escándalo y viene un conflicto en el 2030 porque van a estar la pelea entre dos candidatos o hasta tres por la presidencia de la república en el 2030 que bien pudiera ser Samuel Colosio y hasta Pablo Lemus y por otra parte quien va a ser gobernador en Nuevo León porque seguramente es Mariana pero entra en una pelea con Colosio creo que hay muchas muchas fichas que mover todavía pero el escenario actual de Mariana ahí les va estos son los personajes que están interesados en la alcaldía de Monterrey entonces si fue alguno de ellos sería contra la diputada del PRI Karina Barrón Marta Errea secretaria de Igualdad e Inclusión que forma parte del gabinete de Movimiento Ciudadano Patricio Zambrano Francisco Javier el abuelo Cruz que se registró por Morena el abuelo Cruz es el futbolista y Ranulfo Martínez exdirector de Comercio en Monterrey eso contra eso competiría yo creo que Mariana las tiene ganas la verdad así sí las tiene ganas bueno vamos a esta pausa comercial regresamos con la parte final de Directo 24 quédese con nosotros Directo 24 rápidamente ya estamos en la parte final dos temas que siguen siendo noticia seguridad educación gracias En donde lo que querían era impulsar supuestamente la calidad de la enseñanza, la excelencia y desaparecer la educación. Bueno, ahí las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador sobre la prueba PISA, pero empecemos, veíamos las imágenes de esto que ocurre y que deja hasta el momento 14 personas sin vida. Ya había pasado este tipo de levantamientos en Michoacán, nomás que ya al final no se sabía quién era el delincuente y quién era la autodefensa. Pero bueno, lo que está pasando en el Estado de México me parece muy grave y lleva a una reflexión. ¿Qué pasaría si todos los que están siendo víctimas de este cobro de piso se revelaran de esa manera? Creo que se pudiera evidenciar lo complicado que está en el país estas extorsiones que hacen, sobre todo con la gente que se dedica al campo o con los industriales o con los empresarios que mueven mercancías. Es muy lamentable y el remate que da López Obrador, de verdad que es patética la manera en que insiste en que este sexenio no va a ser el más violento en la historia reciente de México. Evidentemente nos vamos a acercar a los 175 mil asesinatos y eso lo dice todo. Lo demás es discurso de López Obrador que no quiere salirse de sus abrazos y no balazos. Y está el otro tema que también fue muy importante y son los resultados de esta prueba PISA que pone a nuestro país. Y que por cierto, ahí hacemos un paréntesis de lo que ha hecho Jalisco para poder desmarcarse un tanto de estos resultados que colocan al país o al menos lo comparan con un retraso de una década, Manuel. Pues sí, el problema con cosas como la de PISA y el desconocimiento del gobierno de López Obrador es que se tiene que medir, a fuerzas tienes que medir la educación con ciertos parámetros. Si el presidente dice que esos parámetros son neoliberales, pero yo no he visto ninguna propuesta de alguna manera de medición sensata. Sí, por eso digo, no quiere que te midan. Si no quiere que te midan es una señal de que está convencido de que no hay manera de mostrar un avance. ¿Quién sabe si quiere incluso un avance en la educación? Y revisamos lo que fue viral. Bueno, hay mucho que presentarles, pero esto sin duda llamó el día de ayer la atención. Brevemente lo vemos. Y llega, bueno, pues este personaje por fin, ¿no?, al poder. Sí, yo creo que a ver cómo le va a mi ley, va a tener que tomar decisiones muy duras, y lo decía incluso ayer en su discurso, austeridad, desaparición de muchísimos ministerios, muchas cosas. Yo creo que en el corto plazo le va a ir relativamente bien, pero creo que estas medicinas libertarias, anarcolibertarias, ya han demostrado en Argentina que no van para ningún lado. Lo mismo pasó con Carlos Menem hace 20 y tantos años, y Argentina terminó peor. Entonces, me parece que son recetas condenadas al fracaso. Bueno, en la siguiente semana hay que hablar más de este personaje, porque la verdad, sí, su discurso estuvo muy interesante. Dijo que por lo menos 18 meses en lo que se ajusta, que será doloroso, y también, bueno, que va a tener una oposición muy marcada, ¿no? No tiene el Congreso. Bueno, nos vamos, gracias Manuel, Enrique, Mario, gracias sobre todo a usted, gracias a toda la gente que nos escuchó en las diferentes plataformas, la próxima semana más de Directo 24.